¿Qué tal, Sabana? Bienvenidos, otro día más, martes y ahora en la mañana, Andrea Macías. Muy buenos días, Alex Chimeli, muchas gracias por la bonita presentación que siempre me brindas. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar sintonizando su programa favorito, Canal 4 to Go y toda la programación de Televisa del Golfo. Soy Andrea Macías y ya sabe que para mí es un placer darle estas buenísimas recomendaciones y recordarle que seguimos en Carnaval de Ofertas para que se una a la fiesta. Ya estamos en el segundo día del mes de marzo, 2 de marzo, qué rápido se nos está yendo este mes. Además, es tu mes de cumpleaños. Así es, así es, ya contento porque así como vamos avanzando ya poco a poco, mes con mes, viene este año dándonos lindos sorpresas. Yo creo que sí se habrá un día cumplido. ¡Qué padre! Así es. O sea, tienes la edad precisamente en este momento de Cristo, 33 años. 33 años, bienvenidos, humildes. No te... Acomplejes. No, no, deja tú eso, yo siento que no te acomplejes, pero no te pongas a... No te exhibas tú mismo, es una palabra. Pero bueno... Un malito te exhibes, pero así eres. Yo sí bien cotorreado, señor. Y bien bailado. Bien cotorreado, así es. Y bien tocado. Lo bailado nadie me lo quita. Pero visión es la mejor vivir y sobre todo mucha salud a esa gente que trabaja en el sector salud. Ya saben que este moñito que va a aparecer en medio de la pantalla, pero que ven en el lado superior izquierdo de su pantalla, todas las programaciones de aquí de Televisa del Golfo, es en agradecimiento a ustedes, al sector salud. Sé que quizá la economía está avanzando afortunadamente un poquito más a paso medio de tortuga, pero más vale que esté avanzando lentamente a que pues esté estancada, ¿no? Como otros meses que vivimos. Pero pues no por eso hay que relajar las medidas. Al contrario, ok, se puede salir un ratito, súper mínimo, cuidarse o utilizar de manera adecuada el cubrebocas. Ya puedes hacer algunas actividades un poquito más normal, pero eso sí, hay que seguirnos cuidando. Es responsabilidad de uno mismo para nosotros disfrutar de una buena salud, también de mucha mentalidad positiva. Sabemos que hay luego de repente días medios bajoneados, como por ejemplo este, el clima como que aporta lo nublado, como que te agüita un poquito más, pero yo creo que hay que también encontrarle el modo de que poder pasar ese tiempo. Si te sientes triste, pues deja sentirlo, ¿no? Siéntelo, siéntelo, pero también no hay que estar en ese mood, ¿no? Como que estancado en esa situación, en esa emoción. Así que pues la apertura a que sientas tus emociones y pues darle movimiento y todo es un ciclo, ¿no? Como todo lo que estamos viviendo. Esto no va a ser para siempre, al contrario, vamos a evolucionar y nos vamos a acoplar y lo estamos logrando. Así es, de poco en poco, como dices, a paso de tortuga, pero vamos. Y bueno, para ustedes las recomendaciones, ya sabes, para que salgan mejor y no se contagien, utilizar siempre el cubrebocas a donde quiera que vaya, eso yo creo que ya es parte del nuevo hábito, utilizar el cubrebocas, traer de perdido uno, dos, uno en la bolsa, el pantalón, uno en la mochila, el virus queda un poco en el cuerpo, entonces se bien las manos y tómese la temperatura, porque a veces no sentimos la estancia que debe llevar cada quien, no batalle y cheque bien ahí sus marcas. Y pues bueno. Gracias a todos quienes trabajan también en general para tener más estable nuestra economía, sobre todo local y nacional, que es lo que nosotros ocupamos. Los vamos a invitar a que se mantenga en contacto con nosotros, ya sea en la aplicación de YouTube, porque precisamente por ahí tenemos un canal especial de Televisa del Golfo en donde lo invitamos a que se suscriba y sea parte de estos más de 40 mil suscriptores para que la familia de Televisa del Golfo crezca y llegue hasta donde esté, sin importar lo que esté haciendo. Ahí nos puede ver, ya sea en su tablet, en su smartphone, en la tele, en donde usted quiera vernos, ahí está, estamos como Televisa del Golfo, póngale suscribir y activar la campanita de notificaciones, también de esta manera pues nos ayuda a crecer y que usted también pueda saludarnos, invitarnos a algún lugar, puede ser próximamente, también vía WhatsApp, ¿verdad? Chimeli, nos pueden enviar fotos y lo que quieran. Todo se puede, sí, felicitaciones, así como lo comentas, ahí está, en YouTube, en Televisa del Golfo, es bien fácil, ahí nos agrega la plataforma, ya como dice, 33-384-0849, ahí también nos pueden mandar mensajes, saludos, felicitaciones, sobre todo que nos mande fotografías, está agradable, un rompevientos, me viene hasta en la moto a todo dar, mira, 18 grados. La población de aquí nada más aprovecha que viene un pequeño frente frío, hay aire fresquecito y ya hasta hace cola para el pan dulce, para juzguear a gusto con este climita, tantito queremos para pecar, ¿verdad? Y está chido y está bien, hay que también aprovechar, no siempre tenemos este clima tan agradable, la verdad hace mucho calor aquí en la zona sur, y ya quiero que sea calor, quienes estuvieron quejando, ya están contentos con su calor, pues no, mi cielo, todavía falta más, de seguro ustedes están bien felices por tener este clima tan agradable y tan fresco y que tanto nos encanta. Oye, ya haciendo cuentas, faltan como 25 días por tu cumpleaños. Así es, ya casi de cumpleaños. Así se va a ir, hermano. Se ve rapidísimo y pues bueno, como comentas, aprovechen este airecito, este fresquecito, porque pues bueno, vienen días soleados, creo que la mayor parte del año aquí hay uno que son manga larga y todo. ¿Haya sol o no haya sol? Así es, pero bueno, cuídense mucho, ya saben, y aprovechen éstas. Vámonos con los saludos, me parece. Sí, estos días son cheleros, porque la chelita dura, bien fría, así ya no se calienta, así la puedes dejar ahí un notito y está. Los dos climas tienen su cosa rica, por ejemplo, en esta temporada fresca, pues no se acachorrea la chela, pero cuando hace calor yo creo que cae mejor, ¿no? Cae mejor, claro que sí, así se quita la sed. Bueno, no sé si se quite o me da más a mí. Más sed, pero bueno. Ya vámonos con los saludos, porque hay mucha gente que quiere ver su saludo, que quiere saludarnos a nosotros también y ver qué tenemos hoy para todos ustedes. Por aquí, Marce Gaspar nos dice, saludos, saludos, Marce. Saludos, Marce, bonito día. Rosa Laura Lorenzo Sobrevilla, saludos al ingeniero Montiel, saludos a Rosa Laura y al ingeniero Montiel también. Saludos, ingeniero, bonito día. Hola a todos, bonito día. Gabriela Herrera Prado también nos saluda. Saludos a la familia Herrera Rodríguez, claro que sí, saludos a la familia Herrera. Gracias, qué bueno que nos están viendo, un abrazote. Mira, Zay Club nos dice, saludos a la familia Televisa del Golfo. Saludos, Zay Club. Saludos y buenos días, qué bueno que nos están ya sintonizando desde tempranito, eso es agradable. Nos dice que está desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Órale, saludos para la banda de Ciudad Mante, ahí espero próximamente lanzarme ahí, creo que vamos a tener una salidita para allá. Mira, qué guapa. Buen día, Andy y Chimeli. Saludos a Malena y Piña, que le mande un besote los dos. Gracias. Besote a Malena, guapísima. Te mandamos un abrazo, Malena, y bonito día. Qué guapa, qué guapa. Así nos gustan ese tipo de fotografías. Guapísima. Buenos días, saludos para los guapos conductores. Les pido de favor, feliciten a mi esposo Luis Ortiz, que mañana 3 de marzo cumple 72 años. Gracias. Muchas felicidades, pero mañana también lo felicitamos. Así es. No hay falla. Enhorabuena. Y Luis, bueno, ahorita no se te desea nada más que muchísimas saludos, mi hermano. Lo demás ya va a caer por gracia de Dios. Entonces, te deseamos mucha salud y espero que la pases muy bien mañana con tu familia. Y sí, totalmente. Felicitaciones, bendiciones y mucho ánimo y buena vibra. Ya son todos los saludos por el momento, Chimelina. Por el momento. Bueno, pues síganse suscribiendo. Síganse suscribiendo al canal de YouTube. Recuerden, es Televisa del Golfo. O sea, aparte de esta familia, somos 40 mil, bueno, más de 40 mil suscriptores. Para que esté al pendiente de las redes sociales, también en Facebook tenemos un canal. Bueno, es una página. Ahí le pueden dar like, una fanpage, que es también Televisa del Golfo. Así nos ven. Y pues ustedes pueden, ahí van a ver todas las fotos que suben. Este carnaval de ofertas sigue todavía durante tres días más. Recuerda que ya vamos a cumplir un mes de este carnaval de ofertas. Que canaco tan pico. Sus saludos que ya tenemos bastantitos por acá. Venga. Y sobre todo, muy buenas vibras de toda la población de la zona sur de Tamaulipas. Por aquí nos dice, hola, buenos días. Quiero mandarle saludos a mi mamá Sandra, de su hija Sonia Gracia. Les mandamos un abrazo y un beso, claro que sí, a la señora Sandra, con mucho cariño. Y no nada más de aquí de Tampico, Madero y Altamira, sino también de la República Mexicana. También nos sintonizan con mucho gusto vía YouTube, porque jueves y viernes es por el sistema Sky. Así es, así mismo, ya lo dijiste, compañera. Así es, vámonos con este saludo. Nos dice saludos para André y Chimeli. Ya va mejorando mi pie, viendo el programa, tomando café atentamente. Enrique. ¿Te acuerdas que ayer nos mandó la foto de su pie? Sí, 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 de su pie ahí. Mi hermano, qué bueno, trate de no apoyar. Ahorita, pues, velo como unas vacaciones obligadas. Híjole, pues, ya qué verdad que queda. Y disfruta de ese cafecito rico que seguro te estás echando. Así es, mira, por cierto, excelente martes, besitos a la hermosísima, como siempre, Andy, y un abrazote a mi compa Chimeli, de Roberto Olivares, desde el hermoso pueblo mágico de Tecozautla, Hidalgo. Mi hermano, te mandamos un abrazo y allá está toda la gente de Tecozautla, Hidalgo, que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos, mi Roberto. Te mandamos un fuerte abrazo, mucha salud, mi hermano. Así es, mira, por aquí también te comentaba. Hola, buen día, saludos a los alumnos de Tercero A de Citlaltepec, Veracruz. Órale, excelente, está súper bonito allá. ¡Uy, besantes! Citlaltepec, Veracruz, está súper bonito acá, Rumo a Naranjos. Mal pronunciados, pero... Rumo a Naranjos, acá está bien bonito ese lugar. Por acá. Deberían de ver ahí entre las montañas, está ahí por este Chontla, está un poquito antes de llegar a Chontla, Veracruz. Les mandamos un abrazo. Sí, sí, sí. Dije Citlaltepec y es Citlaltepec. Citlaltepec. Ahí está, bonito lugar. Les mandamos un abrazo a toda la banda, los alumnos del Tercero A, les mando un abrazo fuerte. Por aquí nos dicen, excelente programa, un saludo a mi esposa Monse. Sí, le mandamos un saludo, bonito día. Es que realmente México está lleno de lugares que no conocemos aún, con nombres medios complicados de pronunciar, hasta para uno que es mexicano y que se supone que tenemos esas raíces, ¿no? Pero fíjate, lo chido es de que luego le vas ahí ahondando en el nombre y ya dices por qué se llama así. Exactamente. Ese es lo bonito. Pero sí, fíjate, Visit México es lo que les puedo decir. Total, total. Visita en México. Hay mucha gente que nada más está esperando que les caiga una lana para irse al otro lado. No, me deja el puesto. Quieren viajar a París y viajar a Inglaterra. No, Visita en México, de verdad, es una cosa hermosísima y sobre todo todos los pueblos mágicos. Por así dicen, como dicen, coloquialmente, es un pequeño ejemplo que se le puede asemejar. Primero tu casa. Ándale. Primero tu casa. Exactamente. ¿Verdad? Primero tu casa, exactamente. Por eso nos dicen saludos también a Yasmín Méndez Chavira y Dios los bendiga aquí viendo el programa de José Ignacio Castillo de Altamira. Órale, les mandamos un abrazo, gracias, qué bueno que se reportan ahorita, les mandamos un fuerte abrazo. Por aquí nos dicen, buenos días, André y Chimeli, les pido una felicitación para la señora Juanita Bonilla, que está cumpliendo 96 años. Órale. Que Dios les mande, me la bendiga, perdón, con muchas bendiciones de salud también y también un saludo para ustedes. Se ven muy originales de parte de su hijo Pepe. Pónganle las mañanitas, ahí te va. Claro que sí, ahí le van las mañanitas a la señora Juanita Bonilla. Le mandamos un abrazo, señora Juanita. Le mandamos mucha bendición, que Dios Padre nos la cuide mucho y sobre todo le mandamos mucha salud, buena vibra y ojalá la consientan muchísimo, André. Totalmente, cuídenmela mucho, consientan a la reina de la casa, a la reina del hogar. Felicidades a Juanita Bonilla, 26 años. Es como, yo tengo 26, iba a decir, no, besitos. Pero, pues bueno. Besotes, que se sienta de 26 también. Lo importante es la edad del corazón, así es. La juventud, mira, aquí y también en la manera de expresarse. Claro que sí. Una cosa es la edad cronológica y eso pues cualquiera, ¿no? Así es. Al final de cuentas, pero pues hay que tener también esa juventud en nuestro interior. Besotes a Juanita, muchas felicidades. Y claro que sí, de parte de su hijo Pepe, les mandamos un abrazo, Dios me los bendiga. Hay más saludos todavía. Y que cumpla muchos años más, claro que sí, todavía hay retequeartos. De hecho, nada más son dos. Este ya está. Órale, ya pues con eso lo hacemos. Por aquí nos dicen, hola, buen día André y Chimili. Excelente programa, quiero mandar un saludo a mi prima Nancy, de Ébano, San Luis Potosí, a mi hermana Yuli, a mi sobrino Sebas y a Alex, y en especial a mi mamá Juanis, de parte de Ricardo de la Colonia del Maestro. Gracias por leer mi mensaje. No, hombre. Gracias a... Besotes, saludos a todos. Gracias a ti por mandarnos este mensaje y sobre todo por tomarse el tiempo, unos segundos, para mandarnos este mensaje. Les mandamos un abrazo excelente. Ustedes que tengan bonito día. Aprovechen este fresco, luego uno se anda quejando del calor. Aprovechen este fresco delicioso. Excelente martes. Ombliguito de semana, tal vez les tenga una sorpresa, solamente tal vez. Ya nos vamos, ya nos vamos, pero bueno, se quedan mientras con esta chulada de imágenes. Esto fue el canal Contotogo. Adiós.